Qué belleza, qué belleza de mensajes que ya comienzan a llegar. Bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Arroba Bravísimo City. Recuerden que seguimos de amor y amistad. Hoy aquí metidos en la pelu. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta el look que me han dejado? Sí, ¿sabes? Que me parece chévere. Fíjate, me fui a ver a Marisol, que es la dueña de la pelu. Ya viene ahora más tarde. También va a estar con nosotros. A las 11 de la mañana todo el mundo ha agarrado el sillón porque les va a cambiar la cara. Es un formato diferente, único. A partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana, agarrados a la silla. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Y hoy les anticipamos que vamos a tener grandes invitados. Prepárense porque Rosemary Borges viene. Bueno, ¿cómo están? Me dijeron que había algo para arreglar por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Tobero. Gracias. ¿Traiste la comitiva? Ahí están los fans míos. Es que yo soy actor. Tú eres muy famoso, ¿no? Yo soy, yo soy. Yo he hecho muchos papeles en televisión. Quiero que lo vean muy bien porque es el dueño del gimnasio. Quiero que lo vean, por favor. De pies a cabeza. Ahí, ahí está. Es el protector de las mujeres, sin duda. Es el eterno enamorado de Marisol. Es un personajazo de la pelu. Muy famoso. Además, gran actor, ¿no? Por supuesto, por supuesto. He tenido muchos papeles memorables en la televisión colombiana. Hubo uno que era chofer de Tractomula número 3, pasajero de Buceta número 6. Eso fue en Amor, Amor, Amor Monofónico. Bueno, era una cosa ahí que dan por radio, por televisión. Sí. Estuve en Las Juanas. Fui tomador de Gaseosa número 5. En el capítulo 123. Sí, sí, sí. ¿No lo viste? Sí, sí. Sí, sí. No, y ahora muy bueno. No, yo he tenido una carrera ahí. Leí consejos de actuación a Rafa. Ajá. Y soy entrenador de Gaseosa número 6. No, somos muy amigos. Somos muy amigos. Estuvo por acá en Bravísimo. Sí, claro, yo sé. Yo lo traje, yo lo recomendé. ¿Le gustó más? Ya hablé con Don Ciro, que es el director de Gaseosa. Sí, sí, sí. Entonces le dije, sí, Doncho, traigamos a este man que de pronto suda el rating. Y de paso, bájate por la peluquería que te hace falta. Y ahí él fue el que lo cuadró. Ajá, a Ciro sí le hace falta un poquito de la peluquería. Un poquito, un poquito. Pero ya me da eso tocas con corta frío, ya cortarle ahí eso. Me gusta tu pintada de domingo, ¿no? Siempre tan deportivo, tú. Siempre, siempre, siempre. Usted debería pasarse por el gimnasio, ¿no? Lo veo que está más flaquito. Sí. Ya sabes que la tele engorda, Fabio. Oye, pero explícame, tú eres todero, eres director de un gimnasio, actor, ¿qué eres? Yo hago, justamente, yo creo que un poco lo del colombiano, que es que ahí, lo que haya que hacer uno lo hace, ¿no? Si hay que poner algo, uno lo pone. Yo tengo el gimnasio, ahí lo tengo, que se llama Formas Formacias, que es en el que va la gente. Yo los entreno y hacemos correr y saltanding y spinning, todas esas cosas. ¿Corring? Y tenemos también el spa, hago las depilaciones, las hace el otro día. Yo estoy depilado, aquí donde me ven. Nosotros tenemos un convenio con la pelu, que tiene un spa y hacemos depilaciones láser. Yo nunca he entendido lo de las depilaciones láser, porque a mí láser es como la guerra de las galaxias, ¿no? Yo me imagino que eso es... No, no, no. Ahí le quedó el moicano, madre. Entonces, eso es lo que supongo que hacemos allá. Y aparte de eso, yo tengo un contrato de todero, yo me dedico a la todería, ahí en los locales en los que está también la pelu. O sea, un bombillo, una cosa, todo lo que sea. Lo que se le añe, que se le tapó la tubería, yo ojalá les tapo, madre. Que lo que haya que hacer, yo lo hago. Oye, Fabi, luego va a venir Marisol, que es la dueña. Creo que aquí entre nos, que somos hombres, estás enamoradísima. ¿Te gusta? Yo amo a mi sol, digamos, obvio, claro, a mí me parece, ahí los dos nos gustamos. Ahí hay una cosa, sí, claro, claro, no. Ahí ya te parás, yo pensé que ya no te ponía cuidado, pero... Mónica, por favor, míreme esto. Sí, sí, sí. O sea, madre, yo porque a Amador lo respeto mucho, que si no, agárrate, Amador, agárrate, pero, 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 no, obvio, obvio. Ahí hay una cosa, lo que pasa es que uno, uno tiene que disimular un poco, ¿no? Yo la entiendo, ella quiere además tener ese futuro allá, entonces ella, pero yo sé que ella, ella va a ceder a mis encantos. Yo sé, yo sé, a pesar de Karen. Unos tipsitos así para, yo que soy extranjero, algún piropo para, para seducir a una mujer. ¿Qué le dices a Marisol así? La idea siempre es que se sientan queridas, compárela con algo. Eso se llama una onomatopeya, cuando uno compara algo con algo, esto es una figura literaria que se llama onomatopeya. Entonces usted la compara, por ejemplo, y dice, no sé, quién fuera el, además, ojo, ojo, ojo. ¿Qué? Ojo a la construcción poética. ¿Quién fuera el tornillo del rin de la llanta del tractor que trajo el cemento que hizo el andén donde está parada? Ricura. ¡Uy, no, sí! ¡Bien, sí, por favor, Fabio, bien, eh! Una gelatina mal hecha, padre. Poesía pura, ¿no? Poesía pura. Oye, Fabio, tú que eres amigo de los famosos, tú que estás metido como en todo este mundo farasulero, viene Diego Camargo, ahorita. ¿Quién es ese? Diego es un comediante. ¡Ah, el de la pluma! No, el no es el de la pluma, no, Diego, el que era gordito, ahora está súper delgado. ¡Ah, es que es de Coscorrío! No sé, vamos, a mí me gusta, pero no me parece tan chistoso, la verdad, no. ¿No te parece tan chistoso? Pues no, está bien, además es como pichurrín. Yo un día le, él pasó por el gimnasio, porque eso sí, él es, eso sí es una cosa que él sí pinta, sí es. Sí, sí, sí. Y él pasó por él, pero me pareció medio Coscorrío, es que son así creídos, los males, ahí salen en un programa mucho y ya creen. Viene, viene por acá.